PSN, primer sistema de noticias. ¿Qué tal? Bienvenidos a un programa más de La Cápsula, como cada domingo, tu noticiero de cultura y espectáculos, un recuento de lo que sucede en la región, en Tijuana, Ensenada, Rosarito, Tecate, San Diego, en cuanto a cultura, espectáculos, conciertos, eventos gastronómicos. Soy Juan Carlos Domínguez, les doy la bienvenida, mi compañera, como cada domingo, Samantha Luna. Hola, ¿qué tal, queridos amigos que nos sintonizan en La Cápsula? Pues como dice mi compañero Juan Carlos, ya estamos aquí otra semana más, trayéndoles las noticias y lo que hubo en esta semana y lo que está por acontecer también. Como ya sabes, transmitimos por el canal 123 de cable PSN a todo el estado y ahora también damos la bienvenida a partir de hoy a nuestro radioescuchas de la 1030 AM, Radio Romance, que se escucha en todo el estado hasta San Quintín, hacia el sur y hasta Los Ángeles, California. Entonces, bienvenidos también a nuestro radioescuchas en la 1030 AM, Radio Romance, que a partir de este domingo nos estarán escuchando también en vivo. Agradecemos en los controles técnicos, en la producción, a Armando Cabrales y a Franco Sosa. Vamos a entrar de lleno con los eventos, precisamente este domingo se está celebrando en Tijuana, se va a estar celebrando un evento de carácter internacional, en cuanto a música, en cuanto a artistas, en cuanto a grupos, de esos eventos que le dan el carácter a Tijuana en su tradición musical, en su tradición turística, esos eventos de primer nivel que se están retomando últimamente. Y Samantha nos va a hablar un poco más de este festival de Jazz y Blues, que estará este domingo, ahí precisamente sobre la Avenida Revolución, entre calle Quinta y Cuarta. Así es, Juan Carlos, pues este domingo 26 de mayo, a partir de las 12 del día y hasta las 10 y media de la noche, podremos disfrutar de este evento, esta serie de conciertos que se llevan a cabo dentro del festival, el cual tiene como uno de los objetivos precisamente exaltar estos valores musicales que tenemos en Tijuana y posicionar a Tijuana como un lugar donde hay arte, donde hay cultura. Lo vemos, por ejemplo, con nuestros vecinos, en San Diego, que festivales tan bonitos y los tenemos tan cerca, pues, y por qué nosotros no tener algo, un evento así de esa calidad y de esa magnitud. Estaba viendo el programa y pues aparte de los grupos locales, que sabemos que Tijuana pues ha sido cuna y hasta la fecha y tradición de buenos músicos, de buenos ejecutantes, sobre todo en el rock, en el blues, en el jazz. Pues también allá vamos a tener que visitar artistas del vecino país, perdón, sí, del vecino país y de la vecina ciudad de San Diego, pero de un primer nivel, ¿no? No sé si tengas ahí el programa. De hecho, aquí estamos viendo a una de estas exponentes de primer nivel. Sí, así es, y fíjate, de una a una cuarenta estará Ticos Jazz Big Man, a las dos de la tarde estará Río, a las tres Dats Jazz, que de la banda del doctor Carlos Duarte, que es un tijuanense muy querido, muy querido y que pues es también... Reconocido en el ámbito de la música, también como crítico. Reconocido y que le gusta apostar, ¿no?, como por estos eventos culturales. A las cuatro de la tarde estará Missy Anderson, a las cinco Carlos Marx, que es una banda que viene de la Ciudad de México. Missy Anderson es la que estamos escuchando en estos momentos y viendo ahí en las pantallas. Step Johnson Trio, Pico de Gallo Latin Jazz, a las ocho Los Zaragoza, que pues es una banda ya local, reconocida. Y a las nueve de la noche Pachuco Blues, que pues es de los grupos más esperados, ¿no?, y más queridos, según me han hecho saber algunos conocidos que ya están más que puestos para disfrutar de este festival, ¿no?, que todo el día pasar un dominguito sabroso, comiendo, con tu vinito y con una excelente compañía de amigos, de familiares y pues con la música, ¿no?, Juan Carlos. Pues sí, la gastronomía de la región, ahí la ensalada César, nuestros vinos y este excelente programa musical, pues que más le puedes pedir, ¿no?, además de un fin de semana con un clima, pues, este, ideal, ¿no? Sí, no, ya con esto... Calorcito, el airecito fresco, están todos los elementos puestos para... Ya con esto queda redondo el fin de semana, ¿no?, Juan Carlos. Y para empezar, viene con buen ánimo la semana. Antes de continuar, quiero recordarles el teléfono en el estudio, 344-100, por si tienen ayer alguna opinión, alguna sugerencia, pues estamos ahora sí que a la orden y, pues, en la disposición de escucharlos. Y hablando también de lo que viene próximamente, se estará presentando también dentro de unos días, precisamente el 15 de junio, ahí en la calle Sexta de Revolución. Como decimos, la revolución anda muy activa ya en eventos musicales y culturales. El grupo Betusta Morla, un grupo que ha llamado bastante la atención, estará ahí en este sitio llamado Black Box, que estará presentando a este grupo madrileño, este grupo de España, Betusta Morla, que ya estuvo en Tijuana en alguna ocasión en una presentación relámpago en el marzo del año pasado. Obviamente, en su momento tuvo muy poco público, no se conoce aquí a nivel muy comercial, pero, pues, es indudable la calidad de este grupo. Debido a la gran respuesta que tuvieron en el evento de guerra de bandas y tras la promesa de la agrupación a regresar lo más pronto posible, se presentan el próximo sábado 15 de junio en el punto de las 8 de la noche para hacer bailar y cantar al ritmo de sus canciones al público tijuanense. Betusta Morla es una banda de rock alternativo formada a finales de la década de los noventas en tres cantos, Madrid, integrada por Pucho, David García el Indio, Jorge González, Álvaro Magnieto, Guillermo Galván y Juan Manuel La Torre. Un sexteto que graba su primera maqueta en el 2001, 13 horas con Lucy, ganando ese mismo año el segundo lugar del concurso musical de Hortaleza, y unos meses más tarde el primer premio del concurso estatal de pop rock de Rivas Basia, Madrid. Cuentan con dos álbumes de estudio, el primero editado en el 2008, Un Día en el Mundo, y el segundo en el 2011, Mapas. En 2012 el grupo fue premiado por la revista Rolling Stone como mejor gira del año, tras realizar un total de 107 conciertos, seis de ellos con la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, y 28 conciertos más en el extranjero. Beto Stamorla es una banda que definitivamente tienen que verse en vivo. No sé si tú ya tenías referencia de ellos, yo los estoy descubriendo, y suenan muy interesantes. Sí, de hecho no he tenido la oportunidad de ponerles mucha atención, pero viene otra vez esta onda de los españoles presentándose en México, abriéndose un espacio, ya vimos en semanas pasadas a Santiago Aucerón, que ya fue muy reconocido por estar en Radio Futura, ahora este grupo, y que ellos sienten como el público mexicano somos tan cálidos, que damos la bienvenida a nuevos proyectos y que los disfrutamos. Entonces, pues adelante, yo también quisiera ver este concierto en vivo. Y este concierto en particular se inscribe dentro de este sitio, en la Avenida Revolución y Calle Sexta, que pues no está orientado a públicos muy masivos. Estos grupos como Mick Leerunson, que tuvo muy poco público, pero muy selecto, también el que disfrutamos, el concierto con Alex Ann Banter, ¿no?, el chileno. Ajá, sí. Este tipo de conciertos, pues muy, muy reducidos, muy, de repente muy cercanos, y con una primera calidad, ¿no?, que no nos van a presentar en otros sitios. Tengo un segundo video ahí para escucharlos un poco, para escuchar un poco la propuesta de ellos, para los que no la conozcan, y pues para los que ya, pues van a, la buena noticia es que podrán escucharlos aquí muy cerca, en, pues aquí en Tijuana, en la Sexta y Revolución. A Betustamor, vamos a escuchar algo de ellos. A Betustamor, vamos a escuchar algo de ellos. A Betustamor, vamos a escuchar algo de ellos. Disculpad, mi obsesoría. A Betustamor, vamos a escuchar algo de ellos. Y vamos a pasar también próximamente en Tijuana, pues vamos a tener a un talento mexicano de trascendencia internacional. Ahora sí que también un personaje que se ha convertido en ajonjolí de todos los moles, que es, ¿sí, no? Ajonjolí de los mejores moles. De los mejores moles. Que es este Diego Luna, este actor, de repente también director de cine y promotor, no de proyectos cinematográficos y teatrales y artísticos en general. Él viene con una puesta en escena, una especie de teatro intimista, acompañado del músico y compositor Jaime López, a presentar Aullido. Precisamente una puesta en escena basada en el poema, pues el clásico poema de Alan Gisbert, este autor de, pues de esta generación de escritores de los 60, 70. El actor mexicano Diego Luna, pues ya sabemos, saltó a la fama en el 2001 con Itumamá también, pero pues desde muy pequeño siempre estuvo en los foros, dado que su familia, su madre, su padre, pues también son actores y directores. Es escenógrafos, creo, su padre también. Aullido, pues, pertenece a esta generación de autores, ¿no? Como En el Camino de Jack Kerouac, El Almuerzo Desnudo de Williams Burroughs, uno de los grandes poetas, como les decía, de esta generación, Beat. Y, pues, Diego Luna, pues siempre en esa, digamos, actitud media jipiosa que tiene, o de protesta, o muy alternativa, pues retoma, pues este poema, pues precisamente para interpretarlo o leerlo. Pasado en, en, en este, en esta obra, Aullido, que en su época fue censurado, pues sobre, después de eso se sobrepuso a los juicios que condenaban su publicación, que incluso fue prohibida por un tiempo para convertirse después en uno de los textos más leídos, traducido a multitud de lenguas y erigido el modelo para las nuevas generaciones de escritores en todo el mundo. Gisbert, autor de Aullido, es sin duda una de las grandes personalidades literarias del siglo XX y uno de los autores que estableció el tono definitivo de la poesía norteamericana, dejando su marca e influencia en la literatura contemporánea y reconocido además como uno de los padres espirituales del Power Power y el jipismo, movimientos sociales que cautivaron la juventud del mundo entero. ¿Cómo la ves con Diego Luna?